¿Qué es lo que se propone? Esta mayoría constructiva, ¿cuál sería su rol en la sociedad dominicana? Muchas gracias, me siento que retorno a una parte de mi familia, de mi casa, me siento ser parte de la iniciativa de ustedes. Tenía un tiempo fuera, más de dos años. Al madrugador, más de dos años que no estaba en los medios y quise, por cierto, iniciar esta jornada presente aquí con ustedes. Y si me permite, quiero valorar algo muy breve que tiene que ver con el trabajo de ustedes. Una de las cosas que hago es mapeo de opinión, o sea, mapeo de estado de opinión. Lo he hecho toda la vida y considero que la voz editorial de este programa con Martín Esposo está haciendo una gran contribución. Y es parte de lo que nosotros queremos incentivar. Análisis de estado, equilibrados, Martín Esposo tiene posiciones políticas, toda la vida lo ha tenido, nunca lo ha ocultado, tiene cercanía. Sin embargo, sus juicios son fundamentalmente ponderados, racionales, e incluso hace recomendaciones para mejorar la función pública en la República Dominicana. Y otro ejemplo con la empresa y el proyecto, y evidentemente sin la anuencia, sin el apoyo de ese empresario emprendedor que está por detrás de toda esta iniciativa. No sé si cometo una indiscreción, pero acabo de preguntar cuánta emisora hay aquí, y la verdad que es un número mucho mayor del que yo pensé que era impresionante. Y como yo conozco la evolución de que había una sola emisora antes de llegar aquí, la verdad que ha sido exitosísimo. Y es con relación a la iniciativa de la encuesta. Déjenme dar las gracias porque Julio no le ha dado las gracias. Sí, está bien. Bueno, pero es que no ha terminado. Julio ya ha terminado el programa porque él debió dar las gracias. Pero él está esperando porque ahora está hablando de don Antonio. Es para allá. Las gracias. Y quiero decir algo en relación a don Antonio, su familia y este proyecto comunicacional exitoso y que cumple una función pública adecuada. Y es el hecho de la encuesta. Yo, como toda mi vida he trabajado en encuestas y yo tengo un método para valorar las encuestas. Yo hago una media entre todas las encuestas y regularmente esa media, incluyendo la que hacen mal, se corrige con la que hacen bien. Entonces la encuesta presentada aquí, que va a ser parte de una serie, a mí me parece que es consistente, que expresa la tendencia del escenario real. Y la metodología que se explicó aquí, yo estaba viéndola en vivo en el momento que se presentó, o sea, lo estaba viendo y escuchando. Me pareció tener técnicamente, metodológicamente bien diseñada, bien adecuada. Es una encuesta robusta, consistente. Y creo que ese ha sido un aporte también de la comunicación. Por eso me siento complacido de estar aquí. Entonces, Iniciativa Democrática quiere hacer eso mismo. Entonces, gracias. Gracias, Alejandro. Por los comentarios en torno a la línea de julio, cuando él terminó. Y gracias por don Antonio Espaillat y el equipo de hombres y mujeres que la acompañan en estos proyectos. Vamos a aprender de Marilena, que maneja bien la buena forma. Entonces, ahora, ¿y cómo uno le va a hacer una pregunta incómoda? Pues, Alejandro, vamos a explicar entonces la iniciativa. ¿Por qué? Sí, porque voy a decir otra. También los oídos tienen que estar preparados cuando la encuesta no le sea favorable a alguien que esté esperando. Ok, ok. A la orden. Bueno, vamos a explicar entonces en qué consiste esta iniciativa por una mayoría constructiva. Sí, es una, podemos entenderlo como una corriente de opinión, una plataforma política comunicacional que obviamente se va a soportar sobre los medios que permiten la tecnología hoy día. Para defender la necesidad de que el discurso político público dominicano eleve su nivel, de que, porque hemos visto que, tú pones cualquier medio, o los medios en general, y tú crees que aquí en este país no podemos vivir, que hay que irse de aquí, ¿cómo tú no te puedes explicar el desarrollo turístico sacando una media de las opiniones? Y además, el discurso tiene una tendencia pesimista, negativa. No niego que hay problemas, incluso entiendo a mí especialmente los temas que más me parecen relevantes son los jóvenes que no tienen oportunidades, ni trabajan ni estudian. Para mí es un tema serio que todavía no lo convertimos en un tema trascendente de la sociedad dominicana. Es un tema que cruza todo el Estado y la gestión pública. Y el otro tema muy fuerte es el tema que tiene que ver con las mujeres solteras. Son dos temas con los cuales tenemos que tener una política más agresiva y sostenida, por ejemplo, y muchas otras cosas que están pendientes. Perdón, y antes de que sigas con esos dos temas, con relación a los ninis, los relacionas con los productos de embarazos en adolescentes. Porque son niños y niñas paridos por niños y por niñas. Lo conecto por conocimiento no estadístico, sino por conocimiento vivencial. Y son dos cosas que nos deben mover a la sociedad dominicana. Y además, crear mayores oportunidades de las que estamos creando en este momento. Ahora, también tenemos que sacar las luces. Por ejemplo, una de las cosas que venimos a decir de esta iniciativa es los jóvenes actuales. Ustedes perciben siempre la crítica a los jóvenes. Sin embargo, yo percibo tres características en los jóvenes actuales. Jóvenes incluso, estamos hablando de 18 hacia adelante. Son los mejores informados sobre la política internacional y sobre la realidad mundial y con capacidad de comparación frente a cualquier otra generación anterior. Nunca hubo una generación con mayor manejo de temas internacionales como actuales. Los jóvenes que han tenido la oportunidad de estudiar. Claro, claro. Es una minoría. Pero cada vez son más. Incluso si tienen noción. Yo me encuentro con estudiantes que admiran artistas de Corea. Tuve que hacer un ajuste. El K-pop. Yo lo conocí a través de ellos. Entonces, ¿qué resultó? Dos, es la generación con mayor sensibilidad medioambiental de la historia. Hay razones que lo explican. Pero bien, lo importante para mí es resaltar ese elemento. Y tres, es la generación más creativa de la historia de la República Dominicana. José La Luz insiste mucho en eso y tiene razón y no todos los percibimos. Incluso una capacidad creativa que atraviesa todo el entorno, no solo arte, no solo música, sino todo el diseño y todo, a lo que especialmente yo le pongo mucha atención. Entonces, es necesario sacar esas cosas. La generación está desafiando la muerte y el envejecimiento. Google tiene un capítulo que se llama Singularity University para desafiar el envejecimiento y la muerte. Google. Correcto. O sea, esta es la generación más empoderada que ha tenido la historia de la humanidad. Y que ahí mismo, por ejemplo, la propuesta de José, se lo dije personal, y lo quiero decir en público lo que le dije personal, la propuesta de José La Luz con relación a la seguridad. Eso requiere más atención. No podemos dejar eso en mano como una iniciativa. Tenemos que apoyar, acompañar los elementos favorables que hay ahí en esa propuesta, por ejemplo, con relación a seguridad. Y tenemos que completar lo que podría faltar y tenemos que hacer eso realizable. No podemos dejar a José solo ahí. Entonces, Iniciativa Ciudadana viene a hacer todo eso. Todas las iniciativas que sean favorables a una república dominicana más proactiva, más positiva. Una república dominicana que no solo sea crecimiento estadístico del PBI, que es real. Algunos, Martín Esposo, negaban el crecimiento. Sí. Y no reconocían el crecimiento. El crecimiento es una realidad, usted no mantiene que ver en el entorno. Y el último punto que quiero resaltar en esta primera oportunidad es con relación a los empresarios. El discurso político público se concentra en los partidos y en el gobierno. Y eso está bien. Son los principales responsables. Ahora, también hay que exigir la actuación pública a los empresarios. La política pública también involucra a los empresarios. Yo he estado recientemente en Jaina y veo una cantidad de empresas impresionante. Tienen un porcentaje del producto interno de la república que se genera ahí sorprendente. Sí, pero contaminan el ambiente. Contamina mucho el ambiente. Sin embargo, tienen una comunidad alrededor que no refleja esa condición de vida empobrecida. Y tienen un manejo de los basuros y los residuos sólidos que no es el adecuado. Entonces, a los empresarios hay que exigirles. No solo puede ser al gobierno. También tenemos que reclamarle a ellos. Aunque hay algunos que realmente han tomado iniciativa para proteger su territorio. Veo ejemplos. Nosotros queremos resaltar esos buenos ejemplos. Porque, de cierta manera, invertimos el discurso. En vez de concentrarnos en lo negativo, queremos concentrarnos en lo propositivo sin negar las carencias. Porque no se trata de dibujar un mapa publicitario. No venimos a eso. Venimos a proponer soluciones y alternativas. Entonces, esta iniciativa estará siendo propuesta en los diferentes aspectos más importantes de la política nacional para estimular al gobierno y acompañar al gobierno. Incluyendo en cosas que el gobierno está haciendo bien. Especialmente la reforma institucional. Por primera vez a la profundidad que se ha hecho. Que la gente no entiende lo que significa la iniciativa institucional. Estableciéramos, por ejemplo, diferencias entre lo que son entidades como Participación Ciudadana o como sería la Finjus que incide sobre todo en la parte jurídica. ¿Esta sería una iniciativa, un tanque de pensamiento genérico? Sí. Visión transversal al Estado y a las 10 o 12 políticas principales de la agenda nacional. Un punto. Y segundo, no tenemos un financiamiento que dependa de una variable internacional. Eso es el segundo punto. Ni tampoco que queremos apoyo de diferentes sectores, de un empresariado que entienda que sí. Estamos abiertos a hacerlo. No lo vamos a negar. Pero surge fundamentalmente desde la ciudadanía y desde el compromiso. En el sentido, ustedes me vieron haciendo muchas cosas antes. Yo entiendo que a los partidos hay que un poquito demandarlo, estimularlo, impulsarlo. Yo toda mi vida milité en partidos y me siento orgulloso de esta trayectoria. Es lo que me permite plantear aquí, tener la conciencia que estoy haciendo aquí. Sin embargo, ahora esta iniciativa es transversal a partidos. No pertenece a ningún partido. No pretende pertenecer a ningún partido. Y por eso lo doy hincapié en la ciudadanía. Y no nos especializamos en un nicho único, sino que trabajamos la parte transversal. Con el ingrediente, repito, que creo que nadie lo hace, de combinar políticas públicas desde el Estado y políticas públicas desde el empresariado. Esa es una novedad que creo que no está en el escenario. Porque aquí queremos... Los empresarios y algunos voceros de ellos le echan la culpa al gobierno. Y casi nunca el gobierno le echa la culpa a los empresarios. No llega a ese grado. Entonces tenemos que equilibrar un poquito más la carga. Y esa es parte de la iniciativa propia. Y además, resaltar, como expliqué lo de la juventud, que tenemos una potencialidad. Yo iba en un avión de Panamá, Guatemala, hace unos 20 años. Y encuentro un periódico, guatemalteco. Y el periódico guatemalteco dice, lo voy ojeando, en el avión. Y veo y dice, República Dominicana, potencia económica del Caribe. Eso fue alrededor del año 2002, 2003. 2002 probablemente. Y cuando yo veo eso, era la primera vez en mi vida que yo escuchaba que a mi país le decían potencia. A mí me chocó. Me resultó como extraño, raro. Repito, potencia económica del Caribe. Estamos hablando de hace 20 años. Y el Caribe, Centroamérica. O sea, República Dominicana es el centro del Caribe. Pero no solo es el centro geográfico. Incluso, esto no lo voy a poder explicar aquí. Es el centro mítico, simbólico, de la potencialidad creativa en el Caribe. Nosotros tenemos aquí un pequeño Haití. Tenemos aquí un pequeño Puerto Rico. Tenemos una pequeña Cuba. Y Dominicana es más que los tres. Pero nosotros no tenemos liderazgo en los partidos y en el empresariado y en la política nacional que entienda la dimensión de la potencialidad de la República Dominicana hacia el futuro, incluyendo, por qué no, hacia el Bicentenario, en el 2044. Una República Dominicana potente. Alejandro, ¿qué rol jugará esta iniciativa en esta pre-campaña de cara al 24 y en ese proceso de las elecciones? Nosotros no nos vamos a involucrar en candidaturas de nadie. Ni nosotros pretendemos ser candidatos a nada. Que quede claro. Especialmente el que habla. Yo no puedo comprometer a otra persona que me acompañe. Pero yo no estoy jugando a eso. Porque la gente empieza a decir, no, no estamos jugando a eso. Estamos jugando a una cosa a la que yo quiero comprometerme y aquí a lo que me quede de vida. A contribuir con una voz propia, producto de reflexiones de años. Incluso lo que he hecho en los últimos años es estudiar. Estudiar mucho. Estudiar mucha tecnología para entender más ese mundo. Estudiar muchas otras cosas que no vienen al caso de sí, incluyendo los aspectos de donde se construyen los símbolos. Y por eso digo aquí, con la conciencia de eso y de mi experiencia, desde dirigente estudiantil hasta aquí, que es necesario un discurso motivador, una corriente proactiva, que vea que el gobierno no es lo que dice la oposición. Pero no ahora, sino incluyendo, oye esto hermano, que los gobiernos anteriores tampoco eran lo que decía la oposición. Oye, oye eso es lo que acabo de decir. O sea, e incluso, si tomamos los discursos opositores en la República Dominicana, van a ver que se parecen unos y otros. Y según ellos, esta sociedad, yo y recientemente, no voy a citar de quién, eh, no lo quiero hacer, que dijo que aquí existía la inseguridad más grande de la historia de la República Dominicana en los últimos días. Y aquí dicen eso en los medios, y nadie en el fondo sale a puntualizarlo. Evidentemente un exceso, una exageración. Si no estamos inconformes con la seguridad dominicana, claro que no. ¿No estamos inconformes con la policía? Claro que no. No estamos conformes con toda una serie de cosas. Pero de ahí ustedes sí, que porque hay una cosa coyuntural en un momento determinado, ese tipo de discurso hay que compensarlo. A eso es que venimos, a compensarlo sin tratar de no ofender a nadie en ese proceso. Y entendamos la parte constructiva de la provincia. Maestro Alejandro Abreu, a quien sigo y le agradezco también sus enseñanzas y sus participaciones en la opinión pública siempre. Este proyecto, Ciudadanía para una Mayoría Constructiva, usted dice que tiene 12 ejes transversales a las políticas públicas o a los principales temas de políticas públicas del país. ¿Cuál es la sensibilidad? ¿Y por qué tú lo tienes y yo no? No, no, es otra cosa. Aquí está José. Ah, pero yo lo tengo. Ese es el manual del guiontaíse. Oye, pero a mí no me han dado. No, a mí no me han dado. Andrés Martínez, atención a Andrés Martínez. Porque tú no te ocupaste. Sí, Andrés Martínez que me acompaña y es parte de pie, es importantísimo. Lo que pasa es que José, lo voy a decir en el aire, José, José lo invitamos para que estuviera con nosotros. Y era invitado especial. Pero llegó temprano y lo dijo que le parece muy interesante y sano. Antes de que ustedes llegaran aquí, yo le expliqué al equipo el objetivo de este proyecto. Pero yo tenía un compromiso. Le dije que iba a tratar de llegar. Te quiero conmigo, te quiero conmigo. Entonces, una inquietud que tengo y que pasa desapercibida muchas veces en este país, el tema del crecimiento económico en este país y su impacto en la generación de tejido productivo, en la creación de empleo, de empleo de calidad y la distribución, ¿cómo lo ven ustedes? Porque yo creo que es uno de los desafíos políticos más grandes que tiene el país y ni siquiera está en el debate público. Pero lo que preguntaste, Emo, y todavía no hay con claridad cómo vamos a superar ese problema de muchísimo crecimiento y poca producción de tejido y de empleo. Claro, porque no tenemos claramente identificados los blancos o sectores. A pesar de que se ha hecho un mapa de la pobreza que empezó al final de los 90, conozco a Morillo, por ejemplo, un técnico que ha hecho un trabajo extraordinario. Ha trabajado en todos los gobiernos de ahí a acá. Usted habla de un técnico específico que conocí cuando yo pedí acompañar en el 2000 la política social del gobierno, con la cual no continué porque no estaban haciendo lo que yo entendía. Salí por interés mío. No viene al caso a explicar eso ahora. Desde ahí se está haciendo un mapa de la pobreza que es la base del CIUBEN que se fue construyendo por años. Saludo a Jeffrey Lizardo. Sí, Lizardo trabaja y trabajó en eso tremendamente. Es una identificación. ¿Qué es lo que pasa? Sistema único de beneficiarios. Todavía la identificación es genérica. Pobreza genérica. No podemos tenerlo así. Tenemos que ser más específicos. Hay que ir a los jóvenes que ni trabajan ni estudian. Tenemos que llegar a ellos de forma directa para tener programas especializados tenemos que identificar. Creo que en el gobierno de Danilo se avanzó con esa parte. Se ha avanzado avanzando. Es cierto. Se estuvo avanzando. Y en este gobierno están continuando ese trabajo. Se estuvo avanzando. Y no podemos verlo como una base informática. No es una base informática. Es una base de implicación sociocultural educativa. O sea, no lo tenemos que tener. Y hay mis colegas. Y electoral. Que estudian ni mi facultad. Ni electoral mucho menos. Porque electoral es cada cuatro años. No puede ser así. Por ejemplo, en la escuela de sociología. Que algunos creen que ya aquí no hay escuela de sociología. Bueno, hay. Lo que pasa es que está en crisis. No llegan a 100 estudiantes. Recientemente. Eso es verdad. Así mismo es. Recientemente. Lejos de ahí. Estamos como en 50, 60. Pero tenemos una salida que es importante. Que es trabajador social. Hay dos salidas allá. Licenciado de sociología y trabajador social. Este país necesita trabajadores sociales. Psicólogos. Para lanzarlo junto con esta base de datos. Y hacer una base de datos territorial. Concreta. Tipo como hay en Estados Unidos. Tipo como hay en otros países. Para entrar en contacto con esos jóvenes. Y sacarlos de la calle. O complementarlos. O esfuerzo en la calle. Y ver que exactamente ellos necesitan para eso. Pero no puede ser simplemente entregando fondos. No es suficiente repartir y entregando fondos. Tiene que haber un sistema gerencial. Y de retorno. Pero ese sistema gerencial. Debiera ser a través de estudios sociales. Claro. Y del comportamiento de la sociedad. Y hacia dónde va. Y nos van a faltar trabajadores sociales. Y nos van a faltar. Recuerden. Nos van a faltar. Nos van a faltar gente en el terreno. Para nosotros tener ese ejército de tareas. Trabajando. Y una cosa fundamental. Que vamos a elaborar una propuesta posteriormente. Que es el salario social. Es uno de los sueños de José Francisco Peña Gómez. El salario social. El salario social. Tenemos que compensar salario social. El Peña Gómez. No solo te doy para que pueda comer. Aquí es el curso de comer. No solo te doy para necesidad básica. Te doy en función de que tú hagas un trabajo social. Te doy en función de que tú hagas un trabajo comunitario. Te doy en función de que tú me lo devuelvas. Con un compromiso de que tú hagas. De que estudies, etc. De que me lo devuelvas. No, pero algo por ahí mismo. Ok. Tú me disculpas. Una pregunta me llama la atención. ¿Qué tan integral puede ser esa iniciativa que usted dice? O sea, ¿qué tan participativa? Pero, pero. ¿Era un incidental? Porque la pregunta era mía. Ah, no, no. Pero yo era. Yo lo digo. No, ya le vas a agotar su tulio. Está bien, dale. No, pero ya le empezó. O sea, ya estaba bastante avanzado. ¿Qué tan? ¿Qué tan? Ya séalo, ya séalo. ¿Qué tanto se puede participar en esta iniciativa? ¿Qué tan integral es con la sociedad? Eso es lo que a mí me llama. Porque lo oigo a usted citando. No sé si esto, porque hay elementos de participación en la sociedad y organizaciones que reflejan esto, que no necesariamente tienen una participación. La sociedad dominicana se caracteriza porque tiene muchos derechos, pero pocos deberes. Sí, pero yo quiero. Eso es importante. Eso es parte de la educación ciudadana. Sí, claro. Moral y cívica. No la dan. Te agradezco mucho la pregunta. Y me permite plantear algo fundamental. Nosotros insistimos mucho en las políticas. Y hemos avanzado mucho. Ya creo que hay una población dominicana que entiende lo que es política pública. Hace 10 años, 15 años, 20 años, no lo entendían. O sea, que era una cultura alrededor de eso. Ahora, donde tenemos que hacer también énfasis es en la parte gerencial. Ahí nosotros nos sacamos buena nota. ¿Cómo gerenciamos la política pública? ¿Y cómo gerenciamos el presupuesto en la práctica? Que es a lo que se está refiriendo esa pregunta. Tenemos que buscar una manera. Y la gerencia es fundamental porque la gerencia es lo que convierte la política en hecho. O sea, tú tienes la política, tienes el presupuesto. Y si no tienes la gerencia y si no funciona bien, la política y el presupuesto no van a tener el resultado. Entonces, esa pregunta es puntual. Porque sin esa gerencia, que no se resuelve, acabando aquí, no se resuelve yo profeteándola. Eso se resuelve en el territorio. Por ejemplo, se acaba de aprobar algo que los medios, los grandes medios no le han vuelto importancia a ninguna. Unificar a 10 regiones. Hace mucho tiempo que técnicos de esa fera están trabajando eso. Había 16 regiones, 17 regiones, que resulta que educación tiene una forma regional. Permíteme explicar. Educación tiene regiones distintas a las de salud. Y hay otras regiones por ahí del Estado. Y la policía otra y toda otra. Eso no puede ser. La idea es, estas son 10 regiones. El liderazgo político. Para eso sirve la sociología. Ese es el problema. El estudio de la sociedad. El liderazgo político se puso de acuerdo en dejarlo en 10. Podemos discusir si son 8, si son 12. Ya la discusión no es de número. ¿Qué van a hacer, Alejandro? Esa gerencia, que todo el Estado debe organizar en función de esas 10 regiones. Para beber esas 10 regiones de coordinación ejecutiva y gerencial, técnica, y por qué no tecnológica también, se derrame todo el proceso hacia abajo. Hacia los municipios, a los distritos municipales. Porque, en definitiva, el poder reside en los municipios y en los distritos. La provincia es una figura política genérica. La gobernación es una figura política genérica. Si tú no le das concreción en el municipio y en el distrito, que son los territorios reales. Entonces, esa gobernabilidad hay que ponerla hacia abajo. Es como crear una especie de estrategia nacional de desarrollo de esas 10 regiones. Sí, unificada. Unificada. Eso viene a darle sustento a la estrategia nacional de esas 10 regiones. Sí, José, es interesante. Bueno, para mí, cualquier acto humano, más allá de la sobrevivencia, cualquier acto humano, más allá de la necesidad de la sobrevivencia, que no tenga una base filosófica, es desechable, no sirve. Por más bonito que parezca. Digo esto porque el movimiento tiene un concepto ahí, que es una corriente filosófica moderna. El constructivismo, que se lo quieren atribuir a Kant y a Descartes, pero que no. Es más moderno, mucho más moderno. Y entonces tiene ramificación en la biología, tiene ramificación en la matemática, tiene ramificación en la sociología, en la educación. El constructivismo y el conductismo pelean por la filosofía educativa en el mundo entero. Piayet, que es una... Entonces, cuando vemos aquí ciudadanía por una mayoría constructiva, ¿ustedes le van a dar eso un basamento filosófico o van a jugar el pragmatismo que tiene el sistema de partidos de República Dominicana, carente de base ideológica a todos? No hay base ideológica. Tiene toda la razón. ¿Ustedes van a promover el constructivismo o esa mayoría sobre la base de una filosofía constructivista? Sí. Lo tomamos no solo como consigna, como frase, sino como una cultura, como un marco filosófico. La idea de que solo se construye sobre lo positivo. Solo se construye sobre lo que tú has logrado. Solo se construye en todo tipo. Incluso a nivel del pensamiento, a nivel de la propia filosofía. De hecho, siempre estamos formados en pensamientos de tal filósofo. El pensamiento de tal filósofo. Lo de tal o cual filósofo, desde Camps y otros, es la concreción que tiene. Me gusta decir una frase para explicar, cuando se lo explico a mi estudiante. Que tu teoría muerda la realidad. O sea, que vaya más allá que una simple formulación. Entonces, lo que queremos es darle cuerpo, ciudadanía. Por eso el concepto primario es ciudadanía. ¿Por qué soy ciudadanía? ¿Para quién trabajamos? Para nosotros, para nuestro ego, para nuestro cargo, para nuestro bolsillo. ¿Para quién carajo trabajamos? O sea, ¿para quién trabajamos? Es para la ciudadanía. Entonces, la ciudadanía sin hincapié. Ya aquí el proceso de ciudadanización, que es la raíz de la democracia griega. Si no hay ciudadano, no hay democracia. La clave es un Estado democrático y ciudadanos con conciencia de derechos y deberes. Incluso teniendo claro de que nosotros fuimos educados por una generación donde los deberes nos daban derechos. Si tú haces tal cosa, puedes ir a tal sitio. Ahora es al revés. Ahora es los derechos y nos olvidamos los deberes. Eso parte también de la responsabilidad de las familias. ¿Cómo aspiran a financiarse ustedes? Nosotros, colaboración propia. Nunca vamos... Además, los costos operativos de nosotros son mínimos. Nosotros vamos a trabajar con la plataforma comunicacional convencional, las redes principales. Eso no tiene gran inversión. Y segundo, el equipo que está... Y algunos empresarios medianos, pequeños, muy pequeños, muy pocos todavía, también colaboran con nosotros. Y amigos de cualquier lado que quieran colaborar, pues también son bienvenidos. Pero nuestros costos son bajos. Nosotros operamos con oficina virtual todavía, por ejemplo. ¿Sabes lo que eso significa? Esperamos con una plataforma de comunicación virtual. Y nosotros todos tenemos nuestra vida garantizada con trabajo propio. O sea que la idea... Claro, tú sientes y dices, necesitamos un equipo, necesitamos un centro ejecutivo de operación, pero eso lo vamos creando en el proceso. Por ejemplo, es importante decir, antes de concluir, que nuestra plataforma y redes, porque nos lo están preguntando, están en desarrollo. De aquí a tres semanas van a estar todas operando. Y vamos a operar de una manera tal, que no es la común. Por ejemplo, si Martín Emposo hace un comentario, como lo que yo ilustré al principio y resalté, que nosotros entendemos que es funcional a lo que nosotros defendemos, nosotros con el permiso de Sol, utilizando los créditos de Sol, obviamente, nosotros lo ponemos en nuestra plataforma. Si el comentario, o sea, lo que creemos es... Si es María Elena, si es cualquiera de ustedes, y nosotros entendemos que va en la línea, nosotros lo podemos usar. Porque, primero, no podemos pretender que todos pensamos iguales, porque eso es imposible. Pero sí resaltar y destacar ese tipo de juicio en cualquier otro medio. O sea, eso no se hace en la República Dominicana. Aquí trabajamos con islas estancas. Cada quien tiene una isla, cada quien tiene un territorio, porque falta la visión general de conjunto. Y nosotros venimos a articular, a intentar articular. Somos un impulso. Por ejemplo, nosotros no nos autoproclamamos mayoría constructiva, porque no lo somos. Nosotros somos un grupo gestor de una iniciativa para poner en marcha. Estamos motivando... Por una, o sea, luchamos por ella. Estamos motivando a una sociedad para que se movilice, para que el debate político se eleve. La oposición que haga su trabajo, y lo tiene que hacer. La oposición no puede ser graciosa con los gobiernos. Ahora, que haga los comentarios sustentados en estadística, que haga los comentarios sustentados con juicio, y evidentemente que el gobierno, el gobierno que tiene iniciativas muy importantes, incluyendo... Todo esto no va a poder avanzar, permítanme concluir con esa idea, si no mejoramos la institucionalidad y la gerencia. Y yo creo que el presidente Luis Abinader, a mí me luce comprometido. Yo conozco a Luis desde antes de ser presidente. De antes de ser presidente. Y yo no esperaba el coraje y la valentía que ha tenido el presidente. Así es. E incluso la capacidad de autocorregirse, que la gente nada más va a ver el lado negativo. Sin embargo, ahora tenemos una presidencia humana, una presidencia capaz de ajustarse. Yo prefiero esa presidencia a una presidencia que sea el modelo tradicional trujillista, de que no se equivoca, endiosado, o las consecuentes posteriores iniciativas. Y además, quiero resaltar dos cosas. La reforma institucional que tiene en marcha. Por primera vez un presidente de la República Dominicana se propone reducir el poder del Ejecutivo. Eso no había pasado nunca antes en la historia. Se propone una reforma integral de la policía, que tiene que ser profundizada en la parte gerencial. Se propone una iniciativa de fortalecimiento a la justicia. Lo que queremos es que no se persiga, no se persiga al que no tenga consecuencias. Que la justicia se cuide. Son cosas que la ciudadanía tiene que acompañar. Y además la política dejarla para el momento que empiece, como dice la Junta Central Electoral, que se suelten los caballos políticos electorales a un año antes de las elecciones, no desde ahora. Has destacado la fortaleza. Brevemente, oportunidad de mejora del presidente. La gerencia hay que mejorar de la marcha en el gobierno general. Hay que mejorar la gerencia. Hay que mejorar la gerencia y el funcionamiento de la eficacia. Hay deseos. Y hay que mejorar también el manejo de la comunicación. Que no nos compete a nosotros, pero tiene que mejorar. Y nos sentimos alrededor de eso. Y tiene que plantear sus prioridades. Yo sueño. Voy a decir algo. Y van a decir, bueno, el hombre ahora habla solo de un solo lado. No, no, no. No. Trato de ser equilibrado. Pero, sin embargo, la comunicación del Senado es novedosa. Y no nos estamos dando cuenta. El Senado todas las semanas da información de la gente que desarrolló el presidente del Senado. Yo no recuerdo que se había hecho tan profunda como se hizo. O sea, yo creo, anteriormente. Yo creo que el Estado tiene que estar informando. Esa iniciativa empezó con Reynaldo. Empezó con Reynaldo. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias. Esa es por Reynaldo. Pues excelente iniciativa de Reynaldo. Con quien tuvo una amistad muy cercana. Y me dio un trato de primer orden. Porque Reynaldo, en la cercanía, era sencillamente un ser humano extraordinario. Y te agradezco que me hagas esa precisión. Era el don Reynaldo. El de los medios y el de los medios. Que la hayan continuado. Así es. Entonces, ¿ustedes saben algo? Tú me acabas de recordar algo. Vamos a hacer un balance. ¿Cuál ha sido el gobierno que me ha continuado iniciativas de las anteriores? Hagamos eso, los asociados de Reynaldo, para que nos demos cuenta. Gracias, Alessandro Abreu. Muchas gracias. Gracias. Éxito en esta iniciativa ciudadana por una mayoría constructiva. En estos momentos, el presidente Abinader encabeza un acto en Palacio, donde se está promulgando en un acto público la ley de extinción de dominio. Como dijimos ayer... Esa ley es nati muerta. Como dijimos ayer... Ahí estamos viendo las imágenes. Aquí está el presidente encabezando un acto de presentación de esta ley. Como dijimos ayer, en el sol de la mañana... Los gringos pueden oficializar... No hay forma de superar los obstáculos que le plantea la Constitución a esa ley en el artículo 51. Ella tiene un año... La ley es necesaria, pero tiene obstáculos constitucionales insalubables. Más adelante vamos a ver qué dice el presidente. ¡Cámbio y fuera! Más adelante vamos a ver qué dice el presidente.